¿Conoces las tres cosas que puedes hacer en este momento para preparar tu negocio y poder llevarlo a Estados Unidos? La investigación de mercado previa es esencial ya que existen muchos mercados distintos en Estados Unidos. Muchas empresas mexicanas son atraídas a Estados Unidos cuando deciden expandirse internacionalmente. Después de todo, Estados Unidos ofrece muchas ventajas como la cercanía geográfica, idiomas y cultura similar e incluso un ambiente que facilita el hacer negocios. Pero para muchos emprendedores, expandirse a Estados Unidos termina siendo un error muy caro. Estados Unidos provee muchas oportunidades de crecimiento muy interesantes, pero también retos y un mercado muy, muy complejo. Hola, soy Vidal de Shark CFO Espinosa, fundador y socio director de Invictus Advisors, empresas mexicanas que intentan emigrar a los Estados Unidos sin llevar a cabo la preparación adecuada suelen toparse con pared debido a recursos financieros inadecuados, falta de entendimiento en las complejidades de los mercados y al no poder diferenciar su producto o servicio. Aquí te van tres pasos para reducir los riesgos de tu inversión y maximizar la posibilidad de emigrar tu negocio con éxito a los Estados Unidos. Uno, prepara bien tus mejores herramientas y fondos suficientes. Expandirse a los Estados Unidos puede ser más caro de lo que crees. Tus proveedores y socios comerciales cobrarán más caro que sus contrapartes mexicanas. Dos, escoge el mercado correcto. Investiga los mercados más apropiados para tu tipo de negocio y selecciona el más adecuado basándote en criterios como geografía, competencia, ambiente regulatorio y legal. Tres, pide ayuda. Te recomendamos buscar ayuda profesional tanto en México como en Estados Unidos para ayudarte en tu expansión.